¿Qué tal? Muy buenas tardes. La localidad lucense de Vilalba se despertaba hoy conmocionada por un terrible suceso que tenía lugar anoche. Un matrimonio de 82 y 78 años y su hija de 53 fallecían en el incendio de su vivienda. Sucedía en la parroquia de San Simón de Acosta. El inmueble se desplomó por la virulencia de las llamas. Los cuerpos sin vida de esta familia fueron hallados entre los escombros totalmente calcinados. Se cree que el incendio pudo originarse de noche en la chimenea. Los vecinos estaban hoy conmocionados. Nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Por experiencia podríamos decir que se ha podido producir en la cocina, en la chimenea en concreto. De la chimenea la estructura de la cubierta está toda derruida y del resto de la casa. Creemos que sí, que deba bastante tiempo porque se desarrolló mucha temperatura. Por indicios que hay en la casa se ve que las temperaturas pudieron llegar a alcanzar 900 o 1000 grados. Terrible desgracia todavía sin aclarar, aunque lo cierto es que cada invierno tenemos que lamentar víctimas por sucesos relacionados con cómo calentamos nuestras viviendas. Es martes 1 de diciembre, esto es Más que Contar. Abel Caballero asegura que en su ciudad lo resuelven todo y la verdad es que hay mucho que solucionar en Vigo. La justicia acaba de anular el plan Xeral de ordenación urbana, un plan que en su día batió récord de alegaciones. Ahora la palabra más empleada en Vigo es incertidumbre por saber qué pasará y qué proyectos se pueden ver afectados. Por ahora la zona franca ya confirma que 120 millones de euros que se iban a invertir en la ampliación de los polígonos de balaídos, baladares o matamá se quedan de momento en el cajón. Tras siete años Vigo vuelve a estar regido por el plan Xeral de ordenación municipal del año 1993 y en el ayuntamiento la oposición pide explicaciones. El Partido Popular directamente la dimisión de Caballero al que acusa de Chapucero. La sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado el actual plan general de ordenación municipal ha provocado diferentes reacciones en los sectores políticos, sociales y económicos de la ciudad hasta el punto de que se ha llegado a pedir la dimisión del actual regidor. Una sentencia que podría provocar la paralización de proyectos como el de la ampliación del polígono de balaídos que daría más potencialidad a la fábrica. Yo no creo sinceramente que en esta situación mañana alguien venga a invertir a Vigo para comprar sinceramente. Yo no iría desde luego a una ciudad en la que veo que está pasando de esta cuestión. El consellero de Sanidad de Compartía esta mañana en el Parlamento y uno de sus caballos de batalla en el hospital de Vigo volvía, salía a reducir en el último momento, además con un nuevo ingrediente de Lucía Vidal. Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Sí, porque Vázquez Almuña acudía esta mañana a Orrio sabiendo que otra vez se habían roto las tuberías de aguas fecales del centro sanitario vigués casi casi recién inaugurado. La Junta se considera víctima de un boicot. Cree como mínimo curioso que la avería se repita en el mismo lugar dos veces en el plazo de mes y medio. Una cita que daba para doble anuncio o triple, luego se los detallaremos. Las tarifas del parking se reducen a la mitad y se convocan 700 plazas de empleo público en el Sergas. Al consellero de Sanidad le parece muy curioso que la misma tubería se atasque dos veces en el mismo punto en el plazo de un mes y medio. Primero encontraron en ese conducto de aguas fecales un montón de papel higiénico que correspondía a varios rollos y ahora han encontrado un puñado de gasas, con lo que para Vázquez Almuña se trata de una especie de sabotaje, aunque no llega a ser una acusación directa. El hospital Álvaro Conqueiro sigue siendo para Sanidad el talón de Aquiles. Hoy el consellero ha lanzado un anuncio para cambiar uno de los aspectos más polémicos de este nuevo hospital, las tarifas del aparcamiento. El parking costará desde hoy prácticamente la mitad. Precios mucho más baratos que todas las concesiones municipales del Consello de Villa. Cambios en las bajas médicas. El facultativo decidirá su duración en el momento del reconocimiento del paciente sin esperar a su evolución. Vamos, quedará baja y alta al mismo tiempo. Solo lo podrán hacer los médicos del servicio público, no los de las mutuas como pretendía en un principio el gobierno. Es una de las medidas del nuevo sistema de gestión de bajas médicas que hoy entra en vigor. Se estrena con polémica. Hay quien opina que podría colapsar aún más los servicios de urgencia que ahora tendrán que tramitar bajas médicas. Esta semana se están dedicando a informar a los consumidores, pero los tractores ya velan armas. Volverán a rodear la muralla del lugo. Los mismos ganaderos que el pasado mes de septiembre protagonizaron una de las mayores concentraciones de la historia del sector lácteo gallego anuncian nueva tractorada, posiblemente indefinida. La protesta podría comenzar el 10 de diciembre. Ya han registrado un escrito en la subdelegación del gobierno para pedir permiso. También solicitan autorización para concentrarse ante la sede de la Junta y ante las puertas de las principales cadenas de distribución como medida de presión ante los bajos precios de la leche. Tras secuestrarlo a punta de pistola y darle una paliza brutal, lo encerraron durante seis días en un cobertizo situado en una vivienda en ruinas de Lalín. Amenazaron con matarlo si se escapaba. Por su rescate llegaron a pedir 70.000 euros. Hoy los ocho acusados del secuestro de un empresario maderero de Aranga se han sentado en el banquillo, aunque el juicio ha quedado suspendido por la enfermedad de uno de ellos. Afrontan penas de entre 10 y 13 años. La Fiscalía cree que se equivocaron de objetivo porque a quien querían retener era realmente al hermano de la víctima. Lo decía ayer, se lo contábamos esa encuesta del Instituto Galego de Estatística, la que indica que uno de cada cuatro gallegos califica de mala su situación económica. También dice que la mitad no se puede permitir ir al dentista. Para esas personas existen iniciativas solidarias como esta, la que se encarga de garantizar la salud bucodental de aquellos que no tienen recursos. Visitamos el único centro en Galicia de estas características. Está en Acoruña y cada semana atiende a entre 15 y 20 pacientes seleccionados por los servicios sociales. 35 dentistas, auxiliares y administrativos forman parte de esta red que pone su talento al servicio de los demás de forma gratuita. Sigue siendo una potencial causa de muerte en medio mundo. Hay 37 millones de infectados en todo el planeta, 40 millones han muerto a causa de esta enfermedad. En España se detectan cada día 10 nuevos casos. El 30% del total no sabe que está infectado. Hablamos del SIDA, hoy se celebra el Día de la Lucha contra este virus. Con esperanzas, una próxima vacuna y cifras para la reflexión. Por ejemplo, que la mayoría de los jóvenes de nuestro país no saben lo que significa el lazo rojo. El lazo rojo... Intolera... Fua... ¿Rojo? No, lo siento. No, no lo conozco. No tengo ni idea. El SIDA, por ahora no he conocido ningún caso de algún amigo que haya tenido el SIDA, o sea, es... Es como un tipo de leyenda. ¿Qué es el SIDA? ¿Qué es el SIDA?